Y los archivos se dedican a custodiar todo esto. Por eso es que tenemos espacios dedicados para la conservación, están en temperaturas adecuadas para ese tipo de trabajo, siempre se está dando mantenimiento y se van nutriendo. Cada que una institución pública o privada cumple 60 años de antigüedad, de acuerdo a la ley de archivos, que es lo que nos cobija, se supone que toda esa documentación pasa a los archivos. O sea, si el Estado considera que una información de determinada persona es un patrimonio documental, sería enajenado y formar parte de los archivos, de los archivos nacionales históricos que tiene un país. Pues nosotros nos unimos a esta celebración con el objetivo de difundir a la ciudadanía la importancia que tienen los archivos históricos. generalmente este trabajo ha sido de investigadores, es un trabajo con un poco de polvo, de gérmenes, patógenos, de cosas que no está muy expuesto al público, ¿no? No es algo que se difunde a los niños de una manera lúdica, porque también hay que preservar los documentos, son papeles muy delicados muchas veces. Entonces, ha sido una labor más bien de puertas adentro la de los archivos históricos, ¿no? Nosotros a través de eso es que reconstruimos la historia. La historia no es un invento, no debería ser un invento, es una ciencia muy rigurosa, una ciencia social, que se basa en documentos. Y los historiadores ahora han usado por eso los archivos históricos. Pero a veces la ciudadanía no sabe, simplemente va, hay el libro de historia, le cuentan el cuento y uno lo memoriza y ya está. Y después dice que encima no le gusta la historia, ¿no? Pero cuando tú sabes, descubres cosas, símbolos en documentos, descubres un documento antiguo que a lo mejor contradice lo que creíamos, pero imagínate, está esto aquí, aquí. Entonces empezamos a rehacer la historia. Y empezamos a discutir de una manera científica, de una manera profesional. Es muy agradable.